...y a presentar el grupo de trabajo que llamamos Riesgo en adolescentes de familias multiproblemáticas. Cuando hicimos una reunión para establecer qué líneas temáticas íbamos a trabajar en grupo en esta plataforma virtual, se nos animó a que espontáneamente, de alguna manera, cada uno aportara sus ideas, sus inquietudes con respecto a la práctica profesional. Yo misma planteé esta inquietud que yo tenía con este tipo de casuística y el objetivo, entonces, quedó concretado en poner de relieve y poder reflexionar juntos, como técnicos y profesionales de este servicio, el tipo y la dirección de la intervención en familias multiproblemáticas y con hijos adolescentes, más aún cuando estos menores se encuentren en situación de riesgo y siempre teniendo en cuenta el contexto contencioso en el cual se enmarca nuestra intervención. De este modo, surge la necesidad de buscar diversas alternativas y, sobre todo, recursos dirigidos a jóvenes comprendidos entre los 13 y 17 años, que formen parte de familias a las que llamaremos multiproblemáticas. Las aportaciones de los compañeros describen este tipo de familias como aquellas que están en el límite y destacan las siguientes problemáticas que, de manera simultánea, aparecen en uno o varios miembros de la familia para dar cuenta de esta situación de límite. Ejemplos serían, por ejemplo, el conflicto interparental cronificado, la negativización continuada de la otra figura parental, la presencia de trastorno mental en uno o varios miembros, conductas de tipo adictiva, actividades delictivas, tanto en los adultos como en los menores, sexualidad precoz, fracaso escolar, movilidad geográfica continuada, inestabilidad socioeconómica y laboral. Tengo que decir que, durante el tiempo que hemos estado trabajando en los diversos grupos o temáticas, esta temática en concreto que yo os presento, aunque ha tenido bastantes lecturas por parte de diversos miembros de la plataforma, no se han reflejado estas lecturas en el número de respuestas o aportaciones escritas que pudieran iniciar un hilo de debate o una línea de trabajo en la cual pudiéramos ir avanzando. Así pues, nos puedo hacer un trabajo de profundización. Desconozco los motivos, evidentemente, o las variables varias que han podido incidir en este aspecto, pero el resultado final es este, que no tengo material suficiente para ofreceros una exposición más exhaustiva al respecto. Os resumiré un poquito las aportaciones que se hicieron. En resumidas cuentas, las ideas que emergen concluyen la necesidad de contar con más recursos de la red pública que trabajen con adolescentes en riesgo provenientes de familias multiproblemáticas, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una franja de edad en la cual la intervención de los equipos de protección de menores queda muchas veces comprometida o condicionada. Finalmente, también se propone la necesidad de impulsar un trabajo más comunitario y en red entre los diferentes ámbitos que intervienen en estas familias, como bienestar, juventud, salud, justicia... Y hasta aquí puedo leer. Como veis, queda mucho trabajo por hacer en esta línea y pienso que seguiremos en ello. Gracias.